El año pasado se cuadruplicó la cifra de desaparecidos en Irapuato, pasó de 22 en 2018 a 113 al término del 2019. En total 91 personas hacen la diferencia con respecto al 2018, cuando desaparecieron 18 hombres y 4 mujeres. Pese a lo grave de la situación, no hay cifras oficiales, son los familiares quienes han difundido en redes sociales las fotografías de sus allegados, como una manera de buscar a sus seres queridos, a quienes la autoridad se rehúsa a reconocer como desaparecidos. Hasta el 7 de noviembre pasado había 41 desaparecidos, a los que se sumaron otros 16 casos de personas cuyas familias decidieron no presentar denuncia. Durante el resto de noviembre y diciembre, la cifra fluctuó al alza, luego de que aparecieron varias personas extraviadas, algunas fallecidas y otras con vida, lo que motivó a otros familiares para dar a conocer su caso que quedó documentado en la página de Facebook A Tu Encuentro Irapuato, donde se difunde la imagen de quienes desaparecieron entre septiembre y noviembre con la esperanza de recuperarlos. Zona Franca.